Estamos muy conscientes de que los cambios en Guatemala tienen que ser graduales, firmes, pero graduales, que no se pueden dar cambios radicales. Guatemala es un país de fondo conservador y tradicional. Nuestros pueblos indígenas son tradicionales, son conservadores y queremos el cambio, pero queremos un cambio sin más violencia, queremos un cambio sin más traumas, con mucho consenso, con mucho diálogo. Otra metodología llevaría otra vez a la confrontación y a la polarización, que es lo que precisamente queremos evitar. Hay tonalidades, hay diferentes intensidades en cada país, pero lo que yo valoro muchísimo es que cada país ha hecho su modelo, ya no es una receta para todos. Por ejemplo, el presidente Lula, la presidenta Cristina Kirchner y la presidenta Bachelet están en un rango, pero no se puede comparar a uno con otro, porque son estilos de gobierno, partidos, sistemas políticos distintos. Y nosotros pretenderíamos ser la punta de lanza para Guatemala, estableciendo un modelo socialdemócrata, pero verdaderamente guatemalteco. En mi sincera opinión, cualquier grupo insurgente es ilegal. Los motines, cualquier ideal, los motines, cualquiera, es una acción ilegal porque hay un Estado legítimo. Yo tengo el propósito de intensificar y fortalecer todas las relaciones con México, sociales, económicas, políticas, culturales, porque es nuestro vecino. Tenemos 974 kilómetros de frontera, es una frontera complicada y pretenderíamos convertirla de una amenaza a una frontera de oportunidad.